Maluma y su guapa novia se hicieron tatuaje como símbolo de su amor. Maluma, cantante, y Natalia Barulich, modelo. La fotografía que muestra el grabado fue publicada por la misma modelo Natalia Barulich y, al parecer, significa que ella y el cantante estarán unidos por mucho tiempo y que su amor está más fuerte que nunca. Por lo menos eso afirmó TBI, novelas, que tomó un pantallazo de la historia de Instagram en que la novia de Maluma exhibió el tatuaje y que ya no aparece en la cuenta de la modelo. En la imagen se ven dos manos juntas, la de Natalia y la del cantante, que tienen tatuado en su dedo pulgar el símbolo infinito. Dicha foto también ha sido replicada por cuentas de fans de esta famosa pareja, que no solo han compartido la toma del tatuaje, sino del momento en que le estaban realizando el grabado a la modelo. Este es el pantallazo de la historia pública de Instagram de Natalia, compartido por TV y Gullega Novelas en su sitio web. Luego de eso aparecen, algunas de las varias publicaciones que han hecho fanáticos sobre el tatuaje de Maluma y, su guapa novia. Esto solo te tomará un minuto de tu tiempo. Suscríbete, dar un like y compartir, no, olvides picarle a la campanita así estarás más pendiente de nuestro próximo video. Gracias.